Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal, mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estamos hablando señores y señores sobre la selección guatemalteca sub 20 y sub 15 la selección mundialista ya va a viajar a Argentina y próximamente llegará al país sudamericano mientras tanto la selección sub 15 sigue sorprendiendo de nunca FIFA Forward y esta vez vencieron a la selección panameña 2 a 1 asimismo hablaremos sobre la liga nacional guatemalteca en donde ha habido partidos interesantes y por supuesto el cierre de la liga está más que interesante comenzamos con este video Actividad en la liga nacional de Guatemala Municipal se medía ante Antigua GFC en un partido que vaya que fue para el equipo de Municipal el equipo rojo ganó este compromiso con marcador de 4-0 con goles de Matías Rotondi al 17, al 23, al 49 y al 58 otro póker de goles para el argentino y otra victoria, la octava consecutiva para el equipo de Municipal Misco se medía ante Guastatoya en un partido que terminaría en empate García anotaría para los chicharroneros y Porras para el equipo de Guastatoya Mientras tanto Xelajú Mario Camposeco disputaba un partido de liderato ante el equipo Crema El equipo Crema no se achicó y más bien le hizo un excelente partido al equipo Xelajú Mario Camposeco Anotó Corena para el equipo Crema al 33 y Londoño al 50 para poner las dos a dos a cero Y Castillo anotó el descuento para el equipo de Xelajú Mario Camposeco al minuto 68 Los cremas toman el liderato y Xelajú Mario Camposeco lastimosamente lo pierde Iztapa se medía ante Santa Lucía Kotsumalhuapa Un partido vital para el equipo de Iztapa para evitar el descenso El equipo de los Peces Vela lo ganaría con un marcador leve Un 1-0 que fue gracias a López al minuto 11 la anotación del equipo de los Peces Vela 1-0 lo gana Iztapa sobre Kotsumalhuapa Malacateco se medía ante Achuapa otro partido para definir el descenso Sin embargo este partido finalizó con un marcador de 0-0 No se hicieron daño Xenabajul se medía ante Cobán Imperial en un partido complicado para el equipo de Xenabajul Y por supuesto para los cobaneros que les ha estado gustando sacar resultados Sin embargo Luis Martínez anotó el único tanto para el equipo Imperial para los actuales campeones Y con esta victoria se colocan novenos de la tabla de posiciones Ahora si vamonos con la tabla de posiciones En último lugar tenemos a Santa Lucía Kotsumalhuapa Enunciaba Malacateco Décimo Iztapa Noveno Cobán Imperial Octavo Achuapa Séptimo Xenabajul Sexto Misco Quinto Antigua Cuarto Guastatoya Tercero Xelahumarecaposeco Segundo Municipal Y primero Comunicaciones Cabe resaltar de que tanto el equipo rojo como el equipo crema Tienen partidos pendientes ante Cobán Imperial y ante Iztapa Por lo cual la diferencia sobre el tercer y cuarto puesto podría incluso aumentar en la tabla de clasificaciones Y también resaltar que el liderato muy probablemente se dispute en la última jornada de la Liga Nacional de Guatemala En donde habrá clase Mientras tanto los 5 goleadores del torneo son los siguientes Lemus con 7 goles Londoño con 8 Oscar Ray Villa con 8 goles Gerson Tinoco con 8 Y Matías Rotondi con 14 goles del Club Social y Deportivo Municipal Vámonos con las noticias señoras y señores La selección guatemalteca Sub-15 volvió a ganar en el Uncaf FIFA Forward Esta vez le ganaron a la selección de Panamá con marcador de 2 a 1 en una épica remontada Los dos goles del equipo chapín fueron por parte de Marvin Ávila Jr. Un jugador que ya lleva 4 goles en este torneo La verdad está siendo la revelación del mismo Y por supuesto Guatemala con esta victoria no solo logra sacar por supuesto un gran resultado Sino que también esto significa que solo les basta empatar su siguiente partido Para soñar con nada más y nada menos Clasificar a la gran final del torneo de la Uncaf Guatemala está nada más a un pasito de disputar La gran final solo necesita ganar su siguiente partido o empatarlo Pero esperemos por supuesto que la selección chapina Más que ganar incluso el campeonato Demuestre clase, demuestre categoría y demuestre muy buen fútbol Y por supuesto que sigamos viendo a jugadores como Marvin Ávila Jr. Que poco a poco llaman la atención del aficionado guatemalteco Que lo digo yo, tiene muy buenas características para su edad Es un muchacho de 14 años muchachos Y está jugando muy bien de verdad La categoría con la que define los goles es de otro nivel Pasamos a la siguiente noticia señoras y señores Y es que la selección nacional de fútbol de Guatemala Sub-20 Salió del centro de alto rendimiento para dirigirse a Argentina El equipo chapín tuvo dos viajes Por lo cual esperemos de que próximamente Lleguen todos los seleccionados nacionales al país sudamericano El primer vuelo salió a las 2 de la mañana Y el segundo vuelo salió a las 6 de la mañana Por lo cual señoras y señores Yo estoy muy emocionado porque ya se acabó básicamente La espera de tantos meses Y pasamos a ser únicamente días Básicamente faltan menos de 20 días para que arranque la Copa del Mundo Y la verdad es que me siento muy emocionado El simple hecho de que ya estén viajando a Argentina Ya es algo que te transmite muchas cosas positivas Hay jugadores que no pudieron viajar a Argentina Como Arquimides Ordóñez Lo cual es totalmente comprensible Porque a ver Faltan todavía 20 días para la Copa del Mundo Ya se lo prestaron para que estuviera en Guatemala un buen rato Yo creo que más de un mes y medio No podían prestarlo para entrenamiento puro Por lo cual yo considero que fue lo razonable Que Quimio Ordóñez por supuesto en este caso Regresase a Estados Unidos Y que no fuera prestado para los partidos de preparación Pero bueno lo importante acá señoras y señores Es que los seleccionados sub 20 ya empiezan a viajar Y por supuesto esperemos de que hagan No solo reconocimiento de las canchas en las cuales estarán Sino también la gira que tendrán en Argentina Se enfrentarán ante equipos de muy buen ver Señoras y señores a mi parecer Equipos como el River Plate Esta vez las especiales por supuesto Pero son muy buenos equipos la verdad Los cuales nos vamos a enfrentar Esperemos de que los resultados que tenga la selección guatemalteca Más allá de si sean buenos o malos Se muestre un excelente rendimiento Y principalmente se muestre una buena dinámica Dentro del grupo Que creo yo que es lo vital Esperemos de que la selección guatemalteca Viaje con bien, llegue con bien A Argentina Y por supuesto que le vaya todo bien Dentro de la Copa del Mundo Los mantendremos más informados sobre los mundialistas Y también esperemos de que nos representen bien En la Copa del Mundo Pero bueno amigos Esa es toda la información que tenemos por el momento Dejame en los comentarios que opinas vos sobre esta información Yo realmente estoy muy emocionado Por todo lo que está pasando alrededor de la selección guatemalteca Tanto sub 20 como sub 15 Y también estoy emocionado por el cierre de la Liga Nacional de Guatemala Tres equipos que están básicamente A puntitos de tomar el liderato Pueden sorprender ciertamente La verdad es que es muy interesante Lo que está pasando tanto con el equipo rojo Como con el equipo crema Como con el equipo de Xelacumera Camposeco 41, 40, 40 puntos La verdad es que a mi me encantaría De que la Liga Nacional de Guatemala Fue una liga No una liguilla Porque en este momento estaremos hablando De que el partido Comunicaciones contra Municipal Sería básicamente una final E incluso podríamos estar hablando De que si Municipal pincha En este caso Contra el equipo de Iztapa Y si en dado caso Comunicaciones pincha Contra el equipo de Coán Imperial Pues Xela tiene muchas posibilidades de ser campeón Pero no es el caso Porque es liguilla Y no importa la excelente temporada Que ha hecho Xela No importa la excelente remontada De temporada que hizo Municipal Ni no importan los 41 puntos Que está haciendo Comunicaciones Es solo lamentable De un formato como una liguilla Porque en estos momentos Estamos viendo que hay tres equipos solventes Pero lo más probable Es que termine saliendo campeón Yo que sé Quien está dentro de la fase de clasificación Misco Es que esas son las cosas Que a mi no me gustan realmente Del formato de liguilla Porque estamos hablando de tres equipos Que realmente te llaman la atención Y que el cierre de la liga hubiera sido vital Para ver quien podía ser el campeón Pero bueno Ahora Básicamente no está eso Y si me Me lamento un poquito De que no haya ese tipo de formatos Porque a mi si me hubiera encantado ver Este video está patrocinado por Construye con Moisés El mejor canal de remodelación de casas americanas Apoya a Fútbol Quetzal Así que suscríbete a su canal Para apoyar nuestro canal Y además ver el mejor contenido Sobre remodelaciones de casas Y bueno amigos Este fue el video del día de hoy Espero te haya gustado Si es así regálame un me gusta No olvides compartirlo con todos tus amigos Y suscribirte a este bellísimo canal Recuerda seguirme en mis redes sociales Aparecemos como Fútbol Quetzal En Facebook y en Instagram Y en mi perfil personal Como Fabricio Guzmán Bajo 343 Y ahora así es y nada más Para agregarme despido Mi nombre es Fabricio Guzmán Del canal Fútbol Quetzal Nos vemos en la próxima con un nuevo video Hasta pronto Que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 Gracias.